Hay agua y más abajo hay lodo, no se vayan a embarrar y aquí les echo un grito y más adelante un refrán y no me lo subo al horno porque les apachurro el pan Panaderos y sus estrellas carritos Ya me va a mandar a vender pan Don Federico Villa Virote por allá Don Federico Villa ya habíamos dicho toda una leyenda en lo que viene siendo la música también participó en algunas películas, varias digamos Tengo muchas películas como Caminos de Michoacán, como Las Tres Tumbas, como Ojo por Ojo El Contrabando del Paso, San Miguel el Alto y como se le dice al padre cuando te vas a confesar Carlitos, me acuso de las que no me acuerdo Ándale, eso es todo Don Federico Villa, perdón, a qué edad usted dice, sabes qué, yo quiero cantar yo no quiero ser abogado, no quiero ser doctor ¿Cómo a qué edad? No te entiendo ¿Qué edad usted tenía? Tenía 10, 20 años Ah, no me acuerdo, sí no me acuerdo pero estaba chiquillo más antes y ahora ya estoy más viejo y ahí andamos todavía aquí con Carlitos y sus estrellas y Anita Ándale, y esa canción que nos gustaba a tanto mexicano Caminos de Michoacán, ¿cómo va un poquito? Dice, caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando y ahí hay agua y más abajo hay lodo, no te vayas a embarrar Carlitos y tus estrellas Ándale, eso es todo Bueno, pues un saludote a todas las personas que nos miren en cualquier parte del mundo busquen sus videos, busquen sus películas Ahorita está promoviendo un tema propio de usted, ¿verdad? No, bueno, el compositor es un señor que se llama Isidro Hernández se llama, estoy promoviendo una canción que se llama El Patachuecas y que dice Ay, maldita juventud Te has ido sin darme cuenta De la noche a la mañana yo ya llegué a los 60 Y se me hace muy difícil que llegue yo a los 80 Recuerdo que antes corría Y a veces hasta volaba Y ahora no puedo pararme Tengo una pata doblada Tengo las rodillas chuecas Y la espalda jorobada ¡Y hay, hay, hay agua! Este es el Patachuecas Todo el Patachuecas Don Federico Avilla Si Dios le diera la oportunidad de volver a nacer En la otra vida, ¿qué le gustaría a usted ser? En esta ya fue y sigue siendo un gran talento, un gran músico En la otra vida, si Dios le diera, ¿qué le gustaría ser? Hacer lo mismo, cantar ¿Hacer lo mismo? Hacer lo mismo porque Porque no tengo por qué chaquetearle a lo que hice primero Oiga, don Federico, pero yo supe por ahí En chismes que me dijeron que usted Cuando estaba más chaval, que era muy mujeriego O si dice, y la canción dice Cuando tuve juventud Yo fui muy atrabancado Y tuve muchas mujeres Y yo fui muy enamorado Ahora para dar unos pasos Parezco burro maniado ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es? ¿Hijos regados en Los Ángeles, Texas y Chicago? Donde quiera hay ¿Y va a seguir habiendo hijos regados? Pues ahorita quién sabe Ya está viejo el animal Pero ahí andamos Ya está viejo el animal Pero ahorita usan vitaminas Usan quién sabe cuántas cosas Hay que comprense unas vitaminas bien fregonas Pues para ver qué A ver si puede el viejo ¡Ah, andale! Eso es todo Pero en sus 25 años ¿Qué? ¿No dejaba una para comadre o qué? No Casi todas son comadres Bueno, pues a don Federico Villa ¿Algo quiere agregar en el show de Carlitos y Estrellas? Pues nomás un saludo para todo tu público Un saludo para todos mis paisanos de Michoacán Todos los que no sean de Michoacán Y a través de tu programa Carlitos y sus estrellas Y Anita que anda por ahí Anita que está en la cámara Anita Jiménez Ruiz La potranca fina en las películas La potranquita Así se hace llamar artísticamente Busquen las películas por ahí en YouTube En los canales de televisión Ojalá que un día podamos trabajar en películas Don Federico Esperemos en Dios que sí Y pues por ahí les recomiendo Tienen el corrido de mi muchacho Que se acaba de ir para el otro barrio Me lo acaban de matar Ahí en Guadalajara Ahora el 12 de febrero El corrido de Alejandro Villa Junior Esto es algo bien triste Me gustaría que nos contara un poquito Y cantar este hermoso corrido Triste pero hermoso Algo ¿Cómo fue lo que sucedió? No pues está muy Está muy De la fregada Pues me lo mataron a mi muchacho Pero ya le tengo su corrido Le tengo su corrido Que me lo hizo Luis El corrido este de mi nieto Alejandro Villa Me lo hizo Luis Elizalde De Monterrey A quien le agradezco yo mucho Y que dice 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 el corrido Cuando empiece luego Te voy al disco Dice Al irte tú Llegaron mis días más tristes Lloró mi corazón Y se hizo pedazos mi alma No lo puedo creer Que para siempre te fuiste Que difícil aceptar Que ya no estarás conmigo Hijo mío Y dice La tragedia fue un día doce En ese negro febrero Cuatro cobardes malditos Te balearon todo el cuerpo Con quince balas traidoras Que a tu espalda dispararon Nunca te vieron de frente Pues de frente tenían miedo Así truncaron tu vida Cuatro perros mal nacidos Esto pasó en Tlaquepaque Guadalajara Jalisco Y sigue después Como podrán ver A gran actor Gran cantante Don Federico Villa Esas lágrimas No son de actores Esas lágrimas Salen del corazón De esta tragedia Tan grande Que pues que tuvo Don Federico Villa Sabemos que este muchacho Va a estar con Dios Y pues estaba cantando También ¿Verdad Don Federico? Si pues era cantante También Y componía muchas canciones Corridos Allá está con Dios Él siempre anda conmigo Aquí ahorita Ah Don Federico Pues toda la gente Lo quiere Don Federico Lo apoyamos Todo La mayoría de gente De México Lo queremos Lo apoyamos Un gran talento Don Federico Villa Y queremos que nos dure más años Don Federico Don Federico Unos cuatrocientos Gracias Gracias por venir Aquí a la casa De mi paisano Que me Que me da hospedaje Mi paisano Miguel Ayala De por allá De Michoacán También Y gracias a todos Gracias Carlitos A Anita Que se molestaron Estrellas Y que te vaya bien Y muchas gracias a todos